De los corridos originales dicen más o menos, así, jálese compañero Radios colgando en el pecho, se miran las duras pues son de la mafia Calibre 50 al tiro, soy bien aguerrido para la batalla Si me respetan respeto, pero si me ofenden les vuelo la frente A varios ya me he quebrado, yo no he perdonado con las 5.7 Unas letras me respaldan, las traigo grabadas aquí en el chaleco Listo para cualquier ator, somos los mejores con buen armamento De vez en cuando nos vamos con unas traviesas agarrando veadas Un ensurrón es seguro y ahorita no se sienten las desveladas Música En diferentes estados tenemos la línea bien organizada No nos metemos con nadie, pero el que falle se va de volada Si me miran en las rutas, allá por la sierra levantando polvo Es porque andamos de fiesta, pero siempre alerta para brincar en el toro Unas letras me respaldan, las traigo grabadas aquí en el chaleco Listo para cualquier ator, somos los mejores con buen armamento De vez en cuando nos vamos con unas traviesas agarrando veadas Un ensurrón es seguro y ahorita no se sienten las desveladas Por amar que me vemos, voy en correos originales, Diego Música 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 Música